Te quiero ir mejor Hola chicas, buen día Ya estamos a jueves 29 de octubre Y yo voy a estar como de la noche y media Pero nos vamos levantando Ahorita me fui y me he hecho bañita Ya está el enano con el bizcochito Ya va a terminar su segunda conferencia Y ahorita estoy esperando la tercera conferencia Y pues yo ahorita voy a estar de almorzar Para que haga su tarea Y entrar a la tercera conferencia Y pues ahorita las veo en la cocina chicas Y ya está el enano con el bizcochito Y ya está el enano con el bizcochito Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video